¿Cuándo son exactamente las 3 y 25 minutos de la tarde? Estamos en este avance informativo para llevarle la mejor información de manera veraz. Cuando en este caso el día de hoy se llevó una sesión ordinaria en el Palacio Federal Legislativo con la nueva Junta Directiva que conforma el periodo 2020-2021 presidida por su presidente Luis Eduardo Parra. A sus adyacencias llegó el diputado Juan Guaidó, donde se vivieron momentos de tensión. En este momento vamos a ver videos de lo que se vivió en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo. Veamos. En este momento vemos como diputados de la fracción guaidocista se retiran del Palacio Federal Legislativo. Vemos en este momento... Vemos en este momento que sigue siendo aún mayor la cantidad de periodistas que es de diputados. Hace algunos minutos ellos decían que eran más de 100 diputados, los cuales eran superados en gran manera por la cantidad de prensa como cada día de hoy. En este momento luego alumbré de saludos a los simpatizantes de Juan Guaidó, que era alrededor de 40 periodistas, de 40 mujeres y hombres que acercaron a la esquina de San Francisco de Capitorio del Capitorio del Centro de Caracas. En este momento la fracción se dirige al edificio de Pajaritos. Vente. Vamos. En este momento podemos ver... ¿Cómo accionan una bomba lacrimógena? Una bomba lacrimógena, la cual no fue arrojada por ningún guardia nacional, por ningún policía nacional bolivariano. Allí podemos ver, allí podemos ver, allí podemos ver la bomba lacrimógena que fue, lanzada de dudosa procedencia. Pues le pido a mi camarógrafo José Urbina que haga el paneo. Allá está el cordón de la Policía Nacional Bolivariana, allá está el cordón de la Guardia Nacional Bolivariana, y en ningún momento fue accionada un dispositivo de lacrimógeno. Esto es uno de los elementos más del falso positivo del cual quería levantar Juan Guaidó el día de hoy. Aparte de ello, es necesario puntualizar y hacer un resumen en este momento, en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, que ni la Policía Nacional Bolivariana, ni la Guardia Nacional Bolivariana accionaron este mecanismo de gas lacrimógeno. Todo esto está enmarcado dentro del plan descentralizador de Juan Guaidó. Allí podemos ver cómo luego que pasó Juan Guaidó, fue accionada desde este mismo puente, donde me encuentro en este momento un dispositivo lacrimógeno. En este momento podemos ver cómo nosotros y su gente lanzaron una lacrimógena.